El primer libro de las crónicas En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas y luego los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor David mandó a los jefes organizar a los cantores de su familia para que estos nacen cantos festivos acompañados de instrumentos de arpas, de cítaras y de platillos Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios y cuando David terminó de ofrecerlos bendijo al pueblo en nombre del Señor Palabra del Señor Salmo responsorial El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado Todo El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado Si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla Si me declara la guerra me siento tranquilo Todo El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado Él me protegerá en su tienda el día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado Escuchemos la lectura de este día Perdón Oigamos el libro de los hechos de los apóstoles donde se hace referencia a los momentos después de la ascensión del Señor Los apóstoles regresaron al cenáculo y allí pasaban todo el día en oración junto con María y la madre de Jesús Gracias 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 lectura del libro de los hechos de los apóstoles después de subir Jesús al cielo los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaban de los oligos que vista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado llegados a casa subieron a la sala donde se alojaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Santiago el Dancer, Simeon el Celeste y Judas el de Santiago todos ellos se dedicaban en la oración en común junto con algunas mujeres entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos palabra de Dios oigamos el Evangelio de San Luca donde nos cuenta la prodigiosa misión de María y oiremos la alabanza que recibe Jesús de una mujer del pueblo escuchemos aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con el Espíritu lectura de Santo Evangelio según San Luca ¡Santo Evangelio! 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 Gracias por ver el video